Buenos días, ¿estamos con el señor? Jorge Hidalgo, a sus órdenes, de Iztapalapa. Mi trabajo es oferrería. Trabajo ahorita para Semana Santa, desde 1993, año con año. Ahí nos encuentran, mis artículos ahí los van a ver. Hacemos accesorios para imágenes. ¿En dónde se localiza usted para comprar? Ahorita estamos, el taller lo estoy, en la colonia Miscoac, en lo que es el pueblo de Santa Cruz, Meñegualco. Ahí estamos, pero todas las Semanas Santas, desde que empiezan los ensayos en enero, me encuentran en la Casa de los Ensayos. Entonces, ¿sus piezas ya han servido para Semana Santa? Sí, ya tienen veintitantos años, desde el 93, año tras año. Le comento que mi papá fue uno de los fundadores de la Casa de Cultura de Iztapalapa. Y ya de ahí el oficio lo traemos desde mi abuelo. Somos cinco hermanos, todos trabajamos lo mismo. Estamos desde el área, estamos más enfocados en el área religiosa. Pues para servirles, los trabajos para Semana Santa hoy te hechos para Cunguacán, Santiago a Cagualtepec, mandé uno a Nayarit, ya mandé uno a Houston. Y pues poco a poco, satisfacción personal, las máximas, que más quieran en la vida. Muchas gracias y suerte. Ahorita estamos en la Expoalcaldía, ¿verdad? Expoalcaldía, los esperamos. ¿En qué dirección están? En la sección de Iztapalapa, cuarto piso. En Reformas. En Expoalcaldía. Cerca del metro Juárez. Sí. Muchas gracias. Para servirles.